Quiero una noche de esas locas Ya no estamos en la edad de quedarnos con las ganas Te delatan la mirada que no tengo que permitir No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das en sí Vas a volverte atrevida, no te hagas la inofensiva Parte de la culpa fue mía, ya no gustemos los dos Y me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me convirtió Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarlos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarlos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando terminó gustándonos Las carilicias entre la noche de copas Que arriesgamos los dos, que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente ilusionados en el mismo color Vas a volverte atrevida, no te hagas la inofensiva Parte de la culpa fue mía, ya no te hagas la inofensiva Tu me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me convirtió Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarlos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarlos por las ganas que tenemos Los llevo